de la televisión ecuatoriana, noticias de la mañana, en este día lunes 22 de marzo, donde tendremos los temas más interesantes, todas las incidencias del debate presidencial entre los dos candidatos finalistas. Además, el día de ayer se celebró el Día Internacional del Síndrome de Down. Estaremos abordando esa temática, compañeros. Muy bien, mi querida Luisa. Un besote para ti, inmenso. Un abrazo, Rope Costillas, y un abrazo enorme para todos ustedes. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Hoy estaremos nada más y nada menos que con... ¡Ursulita! ¡Hola! Un abrazo que nos cuente, la gente estaba preguntando, y hoy estará con nosotros en vivo y en directo. Además, también estaremos hablando de cuándo se deben hacer los chequeos los adultos mayores. Esto y mucho más aquí en Noticias de la Mañana, en Sancito. José Luis Rubio Arevalo, muy buenos días, un fuerte abrazo, mi querida Luisa, también un beso inmenso. Y para todos nuestros amigos televidentes, como siempre es un placer poderlos acompañar mañana, mañana, e iniciar esta semana con ustedes. Es un honor, un privilegio, y como siempre, con sonrisa, con esperanza y con fe de que vienen días mejores. José Luis, por favor, contigo. Muy bien, y eso es verdad. Y Noticias de la Mañana llega a ustedes, gracias a Claro, la señal donde tú eres más. Y por supuesto, también gracias a Menticol, que presenta su renovada línea de nociones y desinfección que cuidarán tu familia en todo momento. Muy bien, ¿y qué es lo que tenemos el día de hoy? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el bufé que tenemos preparado este día, lunes, inicio de semana? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it to me! ¡Adelante, vamos! Debate presidencial. La noche de ayer, los presidenciables a segunda vuelta debatieron puntos de interés nacional, exponiendo su posible plan de gobierno. Tenemos los detalles. Salud en adultos mayores. Luego de los 65 años de edad, hay una serie de chequeos médicos que se debe tomar en cuenta. Un especialista nos da la pauta. Sobrepeso en niños. Un niño con unas libras de más no es saludable. Al contrario, es una señal de alerta. Te damos el plan para controlar su peso. Festival del huevo. El Chef Beto nos presenta una amplia variedad de platos a base de este proteico ingrediente. ¡No te lo pierdas! Y bien amigos, hoy tenemos un súper programón, pero arrancamos con información, por supuesto. Se realizó el debate presidencial de la segunda vuelta electoral. El candidato Guillermo Lazo y Andrés Arauz se refirieron a varios temas de interés nacional y algunos cuestionamientos en un programa que duró aproximadamente dos horas en cadena nacional. El formato era con los dos candidatos presidenciales finalistas de frente y la moderadora en medio. Se trataron cinco temáticas y en cada una les plantearon múltiples preguntas. Y así respondieron, por ejemplo, en cómo solucionar la economía del país. Producción, trabajo, liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice. Eliminando ese impuesto del dos por ciento a las microempresas. Vamos a eliminar el impuesto del dos por ciento a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera. Asimismo, la aspirante a la presidencia de la República, Andrés Arauz y Guillermo Lazo, se refirieron a lo que harán en caso de llegar a Carondelet y enfrentar la pandemia. Estoy seguro que en los primeros cien días de gobierno vamos a vacunar al menos nueve millones de ecuatorianos. Hay dos mil cien centros de salud pública del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a seis mil profesionales de la salud. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia. Invertir en salud mental. Tanto el representante de Unión por la Esperanza y de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, también se refirieron a la democracia, casos de corrupción e independencia de las instituciones del Estado. Podemos hablar de independencia de funciones. La respetaré al cien por ciento, sobre todo una función judicial sin chantajes, amenazas o presiones. Queremos una función judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Y ya en el ámbito educativo, se enfocaron en la educación superior y becas internacionales. Planteamos la reforma de la ley de educación superior, reformar la Cenecit y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la Cenecit. Vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, estableciendo cuotas y modificando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la universidad. Asimismo, en las casi dos horas, el debate presidencial mencionaron algunos asuntos que tenían guardados en sus carpetas, en un espacio de preguntas entre los dos candidatos. Vamos a mantener la dolarización y vamos a fortalecerla. ¿Cómo? Trayendo esos dólares que están afuera, que unos pocos banqueros han querido mantenerla en el exterior. ¿Cuál Andrés Arauz tenemos esta noche? ¿El del observatorio de la dolarización o el que dice en un proceso electoral que quiere fortalecer la dolarización? Lenín es el hijo político de Correa en el dos mil diecisiete y tú eres el hijo político de Correa en el dos mil veintiuno. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron. Y esa traición no fue a una persona, a un movimiento, fue a todo el pueblo ecuatoriano. Si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? El Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. Además, al final del programa que fue transmitido en Cadena Nacional, se les pidió que expresaran a los ecuatorianos aspectos sentimentales. ¿Qué me indigna? La mentira. Cuando se pretende trastocar la realidad. El antivalor, la falta de ética, eso de querer hacer negocio de todo lo que topan, eso no me gusta. Así finalizó el debate 2021, en el que el país sacará sus conclusiones y decidirá su voto para el próximo 11 de abril, informó Charlie Pisa. Muy bien, ahí estaban entonces los candidatos a la presidencia de la República, donde nosotros estaremos votando el día 11 de abril. Y ahí están los planteamientos hechos, los planteamientos económicos también a propósito para beneficiar al país. Y será ya, como dice Charlie Pisa, cuestión de cada uno, de lo que pudo observar, analizar cada uno de los ecuatorianos y que obviamente que nos vaya mejor. Que Dios bendiga este país y que lo usemos en nuestro voto, lo meditemos y lo hagamos con sabiduría e inteligencia para este 11 de abril. Lo importante no es que gane un partido o una ideología política, sino que gane el país. Ahora sí, el fin de semana el secretario de presidencia publicó a través de redes sociales la lista de los ministros de gobierno que han recibido la vacuna contra el COVID-19. A través de un comunicado se detallaron las razones. El secretario de presidencia, Jorge Guate, publicó a través de su cuenta de Twitter la lista de los ministros que se han vacunado contra el COVID-19. No voy a aceptar que no exista transparencia. Aquí la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete. El documento señala los siguientes nombres. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Rosa Prado, ministra de Turismo. También se registra a los ex ministros de Salud Juan Carlos Ceballos y Rodolfo Farfán. Sobre esta lista el gobierno señaló lo siguiente. La inmunización contra el COVID-19 que recibieron los ministros del gabinete no fue producto de favoritismos ni pedidos personales. Fue una decisión basada en análisis sanitarios. A los ministros se les habría realizado una valoración individual de su edad, estado de salud y actividades estratégicas de sus funciones. El pasado viernes se confirmó que fueron vacunados el presidente Lenín Moreno y la primera dama. El presidente tiene doble condición de vulnerabilidad. Es adulto mayor y persona de alto nivel de discapacidad. Por seguridad nacional, estas dos condiciones de alto riesgo obligan a crear un cerco epidemiológico en su entorno más cercano, sus cuidadores. En total son 10 los funcionarios como personal de primera línea en el cuidado del presidente Lenín Moreno que han recibido la vacuna. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado en su investigación sobre irregularidades en el proceso de vacunación ha llamado a comparecer desde esta semana a 19 personas. Informó Valeria Navarro. ¿Cuándo se lo deben hacer? Bueno, importante en todo caso el hecho de que el secretario de gabinete de la Presidencia de la República, el ingeniero Jorge Huátez, haya podido aclarar, justificar al país, así lo demandaba el Ecuador, el porqué de la vacunación, en este caso de las principales autoridades del gobierno, en virtud de que muchos de ellos, por razones obvias, hacen trabajo en territorio y también están expuestos. Así que yo creo que lo importante aquí es que el gobierno nacional haga todo el esfuerzo, como entiendo lo está realizando, para poder acceder a la vacuna, que permita la vacunación masiva, la inoculación de todos los ecuatorianos que queremos estar protegidos. Enhorabuena. Así es, indudablemente me uno a tus comentarios y es lo importante, ¿no? Todos estamos esperando la vacuna y también están esperando una respuesta y que esto se esclarezca, ¿no? Ese es el pedido del pueblo, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo y estamos en nuestro derecho. Pero bueno, en todo caso, hasta aquí con la información, mi querida Luisa. Así es. Ahora sí nos vamos a nuestro segmento médico. Le cuento que los adultos mayores tienen que realizarse chequeos. Eso es importantísimo. Así es. Y es por ello que José Luis Arevalo tiene una invitada muy especial para abordar esta temática, cómo cuidar a nuestros adultos mayores. Por favor, José Luis. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, compañeros y amigos, aquí está la fisioterapeuta Diana Ramírez Lazo, que nos va precisamente a dar explicaciones, cómo podemos hacer para tratar también a nuestros adultos mayores. Mi querida licenciada, ¿cómo le da? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirme nuevamente en este programa y muchas gracias por el espacio que le dan para tratar esos temas tan importantes como son nuestros adultos mayores. Uno escucha adultos mayores y dice inmediatamente, vamos a hacerte chequear, vamos a llevarte donde el doctor. Y es así, ¿no? De inmediato, o sea, es una condición sine qua non. Tenemos que siempre ir donde el doctor para hacerse los chequeos. Claro que sí. Sin embargo, suele suceder lo contrario. A veces los adultos mayores no van al doctor constantemente porque a veces tienen miedo de que les dejan un diagnóstico que no van a poder manejar. A veces los familiares también dejan como pasar un poco el tiempo y a veces es tarde. Siempre viene desde la prevención. Tienen que uno que ir desde la prevención, antes que salga el diagnóstico, antes de los primeros síntomas, siempre estar chequeándose con el médico, que en este caso sería el geriatra. Entonces, ¿qué tiempo o cuándo y cuál es la periodicidad que hay, la frecuencia que debe hacerse por parte de los chequeos, así no tenga síntomas, ¿no? Igual que en un niño, cuando el papá lo lleva al pediatra, los hijos son los que deberían siempre estar pendientes de que sus padres tengan estos chequeos con el médico de cabecera, que por lo general es el geriatra, a veces es el médico clínico de confianza de la familia. Lo importante es que al menos una vez al año se hagan chequeos donde aparte de la consulta médica también se hagan exámenes de sangre, ecografías o algún examen complementario que el médico va a enviar. Cuando ya tenemos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, al menos cada seis meses debería ser la periodicidad que debería el adulto mayor acudir al especialista. De acuerdo, yo me acuerdo de mi abuelita que me decía, bueno, hijito, me voy a hacer el ABC, dice el chequeo. ¿A qué se refería ella? ¿Cuáles son los chequeos básicos que debe hacerse al momento de asistir donde un médico? Siempre tiene que hacerse un examen de sangre para ver justamente cómo están los triglicéridos, cómo está el nivel de glucosa en la sangre y algunos otros exámenes que el médico geriatra es el que envía, ¿no? También tiene que hacerse... ¿Eso es de ley? ¿Un adulto mayor tiene que hacer eso? Bueno, depende del caso. Hay unos adultos mayores que son un poquito más sanos y quizás no necesitan ese tipo de exámenes, quizás un eco, por ejemplo, o quizás también una prueba de esfuerzo. Va a depender mucho también de lo que el médico geriatra, revisando esa historia clínica, derive o envíe también a otros especialistas. ¿En el varón debe hacerse el examen de la próstata también regularmente al adulto mayor? Claro, tiene que hacerse por lo menos una vez al año. En la mujer también las mamografías. Y esto incluso no solamente cuando cumplimos 65 años en adelante, mucho antes ya deberían hacerse todos estos chequeos, como yo te decía, siempre desde la prevención, ¿no? Para poder detectar todo esto a tiempo. Muchas veces estas enfermedades asustan el nombre, pero a veces con un tratamiento el pronóstico puede mejorar. Oiga, escúchame otra cosa, mi querida licenciada. Y también hay el tema este de la cabeza. Estos chequeos hay que hacerse cada qué tiempo? Mira, más que chequeos como tal, yo creo que es importante que la familia esté pendiente de ciertos signos de alarma, como estas luces que se prenden en el tablero. Si mi adulto mayor empieza a repetir mis historias, se comienza a olvidar de hechos recientes, se confunden los nombres de los nietos, pierde las llaves y no las encuentra, pierde dinero. Son signos que uno tiene que tener alerta porque algo está pasando con su cerebro. Son olvidos que no son propios del envejecimiento. A veces creemos que si se olvida, pobrecito, es que es adulto mayor y es abuelito. No importa. No, sí importa. Algo está pasando en su cerebro, quizás un microinfarto, quizás se cayó y no avisó a la familia que tuvo alguna caída que provocó un hematoma. Entonces es muy importante ir más allá y no quedarnos con que hay ciertas cosas que son propias de la vejez. No, hay ciertas cosas que son signos de alerta y que no hay que dejar pasar y que hay que acudir al médico. Otro signo de alerta ya en el orden físico, mi querida. También es importante tener en cuenta con la hidratación. Los adultos mayores pierden esta sensación de sed, entonces no se hidratan correctamente. A veces pueden haber infecciones también, a veces pueden haber falta de apetito. Entonces, decimos, ah, no, ya no quiere. O sea, yo lo veo a un abuelito que no está comiendo, ¿sabes qué? Algo está pasando. Algo ocurre. ¿Y su piel? La piel a veces puede estar reseca también y eso también puede ser un signo de deshidratación. A veces cuando hay inapetencia puede estar pasando algo orgánicamente o también puede ser algo emocional. Puede que esté depresivo. Ahora con todo esto del encierro, hay muchos adultos mayores que han dispuntado con temas de depresión, de ansiedad, crisis nerviosas. Entonces, el adulto mayor tiene que ser tratado en globalidad, de manera integral, con todos los especialistas que tengan que ver al adulto mayor. Muy importante el ejercicio físico, por ejemplo, también. Cuando vemos que el adulto mayor de repente es muy activo. O sea, no solamente chequeo, sino también debe tener actividad física. Claro, cuando vemos que mi adulto mayor siempre ha sido activo, siempre ha estado en actividad constante, le gustaban que salgan. Y ahora de repente un día dijo, de este sillón no me paro. Algo está pasando con ese adulto mayor. Quizás tiene un problema muscular, articular, que no ha dicho. A veces a los adultos mayores se callan mucho por no preocupar al familiar. Entonces, todos esos signos de alerta tenemos que estar muy pendientes para poder acudir al especialista indicado. O sea, tenemos que estar como si fuese un niño prácticamente y estar a cada momento preguntándole al adulto mayor también qué le pasa. Y si es que vemos una conducta que regularmente no ha venido repitiendo durante algún tiempo, pues inmediatamente hay que hacer los chequeos. Saber que algo no está bien. Una cosa es, sí, como mencionábamos, como un niño en cuanto al cuidado. Pero mucho ojo con no infantilizar. Porque a veces también decimos, ah, no, es que se porta como un niño, se porta necio. Eso de ahí también es un signo de alerta también. Y que también el familiar tiene que tener conciencia de que no podemos tratarlos como un niño. Porque este es un adulto que tiene su historia, que tiene su pasado. Es un adulto mayor. Entonces también mucho ojo con la familia para no infantilizar al adulto mayor. Eso inclusive han existido casos, bueno, pues, desagradables que hasta lo denigran, ¿no? Prácticamente diciendo más que infantilizarlo, pues le dicen de todo, que haces esto, que haces lo otro y lo tratan mal. Exactamente. El adulto mayor lastimosamente todavía no ocupa el espacio en la sociedad que debería. Y una de las cosas justamente es este cuidado de la salud. Los chequeos médicos son muy importantes. Eso también es una causa de abuso y de maltrato. Cuando no llevamos a nuestro adulto mayor, sabemos que tiene una dolencia y lo dejamos para después. Pues no le damos el presupuesto que necesita para la cita médica. O sea, eso también es un signo de abuso y de maltrato que puede haber de parte de la familia, lastimosamente. Muy bien, mi querida Diana, qué gusto enorme haber estado compartiendo contigo. Y ojo, a ponerle asunto con el tema porque es importantísimo cuidar a los adultos mayores. Así es. Gracias. Listo. Acá ahora sí tenemos a mi querida Luisa con más recomendaciones y noticias de la mañana. Adelante contigo, mi querida Luisa. A continuación, vamos con José Luis y por supuesto con Isaac, que tienen algo muy importante que contarles. ¡Ay, ahora sí estamos! Aparte de eso, hemos venido de negros. Somos hombres de negro. Claro que sí. Ok, así como todo el mundo, todo el país lo está esperando, estamos con Ursulita y ella pues nos va a contar un poco sobre la situación que nos ha pasado. ¿Por qué se ha ausentado del programa? Urzulita, muy buenos días. Un beso inmenso. Un besote, buenos días. Besos y abrazos a la distancia, extrañándolos muchísimo a ustedes y por favor trasladenle también todo mi cariño a todo el equipo de Noticias de la Mañana. Y ya quiero estar de regreso y espero pronto de verdad poder estar allí. Bueno, ya yo soy casi completamente recuperada, solamente contando los días, los minutos y las horas para estar junto. Perfecto. Ahora, mi querida Urzulita, que sea de tu propia boca, porque la gente, tú sabes que ya no te veía acá y decía, no, dices que ya se fue ya Roberto Lecho. Que la gente dijo, que se marchó, que tenía esto, que tenía lo de acá, que tenía... ¿Qué mismo es lo que tenía mi querida Urzulita y por qué no estabas acá con nosotros en Noticias de la Mañana? Bueno, la verdad es que empecé a sentirme un poquito indispuesta de salud. Me hice algunos chequeos porque como ustedes saben, yo a mediados de enero tuve COVID y yo decía, bueno, de ley no es COVID porque yo ya me vio, ¿no? Pero haciéndome todos los exámenes y ya luego haciéndome la PCR y salió nuevamente positivo. Así que el doctor me dijo, hay dos posibles escenarios, que el primero no fue realmente positivo porque los síntomas eran sumamente leves o el escenario más probable es que se trataba de una reinfección. Probablemente de otra cepa, que la primera vez fue muy leve y en esta ocasión pues sí tuve mayor síntomas. Estuve de fiebre, o sea, los típicos síntomas del COVID que son fiebre, dolores musculares, falta de olfato, un poquito de dolor de cabeza. Todo controlado afortunadamente, pero pues tengo que cumplir rigurosamente por seguridad de todos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, el tiempo prudente hasta que el doctor finalmente me dé la alta. Así que estoy solamente a la espera de eso para, como les decía, reintegrar mi estar junto a ustedes. Bueno, es indudable que la reinfección existe, hay muchas personas que se han reinfectado, pero cuéntanos cómo están las niñas, cómo estás tú, tu sintomatología ya es mucho menor. Y ya, desde hace unos siglos de la fatiga o el cansancio me va a durar un poco. Así que bueno, teniendo muchísima precaución, las niñas bien, afortunadamente solo caminan, la mayor de mis hijas salió positiva, pero juventud divino tesoro, ella solo tiene falta de olfato, afortunadamente. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ursulita. A ti te encoste, hemos estado chateando, preguntándole, porque yo sí te he extrañado hartísimo. No, no mientan más. Yo también. Ya te me dice Roberto, yo también acá y todo, y Saxito también. No, yo no tengo que decir eso. No, todo me han escrito, todo me han escrito en el chat y de manera individual, de verdad. Yo les agradezco muchísimo. Y saben que permítanme también agradecerles a todos los seguidores y televidentes de Noticias de la Mañana, porque también a través del chat, a través de mis redes sociales, han estado manifestando su preocupación. Y para mí realmente es lindo, es motivante, porque pues me están extrañando, porque se nota el cariño y sobre todo las ganas de que yo esté completamente recuperada. Así que gracias de verdad a todos por su preocupación y espero en los próximos días estar junto a ustedes. Solo estoy esperando el alta médica para ya comunicarme con el director y ver cuándo es prudente que yo haya estado junto a ustedes. Ursulita, no solamente acá te hemos extrañado, sino que todo el Ecuador ha estado pendiente de ti. Un mensaje a la nación, todas tus fanaticadas, todas las personas que han estado pendientes de ti sobre tu recuperación. Bueno, estaba escuchando también en las noticias y bueno, permítanme saludar a Luisa que ha estado compartiendo con nosotros. Gracias Luisa, de verdad, por todo tu profesionalismo y por habernos acompañado estos días de mi ausencia también. Y a todas las chicas que han colaborado y que han estado allí. Decirles que la situación en el país no está sencillo. Todavía nosotros no podemos hablar de que estamos seguros. Recién se está realizando poco a poco el proceso de vacunación. Eso tomará un tiempo. Los casos han subido. Estamos también cerca a pocos días de un feriado. Así que por favor, sigámonos cuidando. A veces nos infectamos en lugar que menos lo esperamos. Porque las personas me preguntaban, Ursula, pero has estado yendo a lugares masivos. Le digo, no. Yo he estado cumpliendo con la agenda de los diferentes trabajos que yo tengo. Pero no sabemos en qué momento, en qué escenario, con qué persona nosotros podemos estar ante el riesgo de contagiarnos. Así que en vista de lo que a mí me ha pasado y de las dolorosas historias cercanas que he vivido, porque en estos días he visto partir a personas muy queridas, como una maestra mía, decirles que sigamos cuidándonos. Aunque suene reincidente, aunque suene como un estribillo de una canción, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, la prudencia. Ahora que estamos, como les decía, cerca de un feriado, tomemos todas las precauciones para que no nos infectemos. Esto sigue nuevamente entre nosotros y hasta que no tengamos la vacuna, hasta que tengamos un escenario más seguro, pues tenemos que seguir protegiéndonos y protegiendo a nuestra familia también. Muy bien, buena recomendación. Sí que hablas, Ursula. La lengua de yo, yo pensaba que iba a decir la verdad. Sigue. Cuando regrese, porque como no ha hablado, estoy contenida. Tiene todo eso guardado, queríamos, ya se está bien. ¿Qué querías, Ursula? Vamos a darle un besito. ¿Qué querías, Ursula? Los quiero a ustedes y a todos. Un abrazo. Ok, chao, chao. Chao, Ursulita. Ya cortémosla, porque si no se va a adelantar. Se va a todo el programa. Sí, sí, sí. Es que tantos días, ¿por qué no ha hablado? Te esperamos. Imagínense. Está bien, está bien. Te esperamos, te esperamos. Te esperamos prontito, mi amor. Vamos con los brazos abiertos, Ursulita. Igual. Besos. Ahora sí, al estilo Men is Black. Vamos a dar paso a Luis. Muchísimas gracias, mi querida Luisa. ¿Listos? Nosotros estamos para llevarles la noticia de él. Listos, dispuestos y predispuestos. Sin disminuir al reto. Así es. Qué gusto volver a estar con ustedes. Igualmente. Tengo tanto tiempo. Igualmente. ¿Empezamos con la noticia? Vamos que sí. Por favor, muy amable. Luego de 16 días internado en el hospital de Líguez de Los Seibos, en Guayaquil, un ciudadano logró superar el COVID-19. Al salir de la casa de salud, se mostró agradecido. A continuación, les mostramos su historia. Por favor. El anhelo de volver a verlo les consumía el alma. Eran los familiares de Daniel Ponce Sacón. Les parecía increíble que ya estaban a punto de abrazarlo nuevamente después de tantos días de angustia. Y es que el 21 de febrero de este año fue diagnosticado con COVID-19 en su ciudad natal, Puerto Viejo. Pero por la gravedad de su estado, lo trasladaron al hospital del IES de Los Seibos, en Guayaquil. Tenía un compromiso pulmonar a nivel tomográfico de aproximadamente 80 hasta 90%. Allí estuvo 16 días en total, con el personal médico haciendo todo lo posible por salvar su vida, ya que el panorama no era alentador a pesar de no tener enfermedades preexistentes y de incluso haber sido futbolista profesional en su juventud. Finalmente, el día del reencuentro llegó y con una camiseta con la frase, adiós, sea la gloria y la honra, abanderaba su salida del hospital. Asegura que esta es una nueva oportunidad de vida. Solo palabras para Dios, porque él es el que me tiene aquí con vida. Él es el que puso las manos benditas a los doctores que me trataron. Además, después de su experiencia, exhorta a quienes no toman en serio la enfermedad. Le digo que yo también lo veía como ellos. La bioseguridad es lo más importante porque estar allá adentro es difícil. Es muy, muy difícil sacar a un paciente en estas condiciones de alta, en condiciones clínicas estables, realmente es un logro. Las lágrimas de sus familiares y la emoción era inevitable y es que pensaron que no volverían a verlo. Mi esposo vino en un estado sumamente crítico. Yo estaba consciente que en cualquier momento, pero aquí, gracias también a este hospital, a los médicos, a todo el personal que le salvaron la vida a mi esposo. Mil gracias. Cada paciente recuperado nos reconforta a todo el equipo de salud. Ese es nuestro objetivo y nuestro mayor logro. Asimismo, dar la asistencia a todo el entorno familiar en los momentos de mayor ansiedad y de mayor crisis emocional. Mayor significado tuvo el hecho de que su salida del hospital coincidió con el cumpleaños de su hijo menor. Agradecido con Dios porque me ha podido dar el mejor regalo de tener a mi padre sano. Este es uno más de los casos que deja nuevamente en evidencia la labor del personal de primera línea en esta pandemia. Misma que hasta el 18 de marzo de 2021. Tiene a 307 mil 429 personas contagiadas con COVID-19 en el Ecuador. Informó Celeste Dueñas. Este es un verdadero caso. Un héroe, ¿no? Creo que se libra una batalla entre la vida y la muerte y la persona que sale airosa de esto se debe considerar como un héroe. No es fácil. La pandemia, el momento que seguimos viviendo todavía es crítico. No se ha ido el COVID-19. Aún continúa. Hay diferentes mutaciones. Hay diferentes cepas. Esto no tenemos que tomarlo a la ligera, José Luis. Claro que sí. Es un reencuentro con la vida, ¿no? Una segunda oportunidad. Mira, ya lo hemos pasado y estuvimos complicados. Acá también está Luisa que ha vivido, ha palpado prácticamente esta situación como es el COVID-19 que no es ninguna broma, no es ningún chiste. Muchos creen que ya esto poco a poco va a terminar y yo creo que no es así. Si bien es cierto la carga viral ha mermado, ¿no? Pero igual los números de contagios son muy, pero muy altos. Y de muertos también. Se viraliza muy, pero muy rápido este COVID-19. Yo creo que nosotros todavía debemos seguir adoptando las normas de seguridad que ya sea parte de nosotros, de nuestro vivir diariamente con el alcohol, con la mascarilla y obviamente con todas las normas, lavarse las manos que así lo aconsejan en el mundo. Así es, indudablemente. A seguirse cuidando, esa es nuestra mejor vacuna. Bueno, hasta aquí entonces las noticias más importantes del día de hoy. En las sillas del poder de la información, José Luis. Muy bien, mi querida Luisa, con más acá en Noticias de la Mañana. Así que usted tiene la palabra, mi querida Luisa. ¡Ay, caramba! ¡Ah, compañero! Por supuesto. Y nosotros estamos aquí en el Festival del Huevo. ¡Ah, sí, ese, ese, ese! Con una rica, deliciosa y nutritiva receta. ¡Caramba! Así como muchas de las que hacemos aquí llevan huevo, ¿ok? Hoy día se lo vamos a dedicar a un desayunito. Bien, ah. Porque tenemos unos huevitos ahogados. ¿Tú habías escuchado los huevitos ahogados? La verdad es que no. Es una mezcla entre omelette y... ¡Ay, papá, ya se la dejó rico! Pero yo estuve en el mercado. ¡Exactamente! Porque estoy eligiendo los mejores ingredientes. Estuve, además, saludando a la gente, recibiendo las sugerencias. ¿Qué tal si venga la mano? ¿Qué es lo que queremos? Así que vámonos con la notita. Por favor. Y regresamos con la receta. Me parece bien. ¡Adelante! Lo solicitaron por redes y aquí se los traemos. Hoy, el especial dedicado al huevo. La cerita, ¿cómo le va? ¡Excelente! Me ayuda con una cubetita de huevos. ¡Excelente, claro! ¿Ah, cómo la cubeta y de qué tamaño? Grandes, de avestruz. ¡Very big! ¡Oh! ¡So big! ¿Ah, cómo? 2,99. 2,99. Bueno, una cubetita de 30 huevos. Quiero queso manaba, por favor, ¿sí? Quiero ese queso chicloso que se me derrita. ¿Cuál de todos? Este de aquí, ¿a cómo la libra? Ah, 2,50 la libra. Media libra, por favor. 1,25. Listo. Póngame jamoncito, 100 gramos. Leche. Un litro de leche. Leche, 60 centavos. Listo. Necesito cebolla, una libra, una libra de tomate. Sí, colorada. Cebolla colorada y pimiento también. 50, 90, 9, 4, 13. 1,30. 1,30. Ya estamos completitos aquí. 1,30 más de legumbres. Así que seguimos por los ingredientes. Voy a hacer también un piqueo entre amigos. Así que, Lorenzo. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Necesito apanadura. Un cereal, ¿sí? Un mostaza. Sobre pequeño. ¿Está bien? Orégano. Orégano. Orégano, una funda pequeña. Sí. 1, 2, 5 dólares. Ya, listo, Lorenzo. Gracias. Ok. Ok. Entonces, con todos los ingredientes para este gran festival de huevo, nos vemos en estudio. ¡Bien! ¡Qué bien, bien, belleza, amigo! Bueno, entonces vamos a ver ahora sí la receta. Listo. Oye, un abrazote, Ursulita, que no se ha estado perdiendo ninguna sola receta. Así es, ¿no? Sí, sí. A pesar de que todavía no puede ver qué tal le queda. No, ya está, ya está. Ok. Tenemos ese platito para ella exclusivamente. Ahí está, festival del huevo. Vámonos con la receta. Tenemos... Tocino, comino, orégano, cebolla, pimiento, tomate, huevo, queso, mantequilla. Esto es para la primera recetita que tenemos del lado de aquí, que es justamente unos huevos ahogados. Es una mezcla entre omelette, ya, pero con el huevito, con el queso. Vámonos entonces con la preparación. ¡Manos a la obra! Vamos a cortar la cebolla como si fuera para un bistec, más o menos. Ah, ok, perfecto. Pero vamos a deshojar, por decirlo así, vamos a quitarlo. Vamos a desmembrar la cebolla para cortar una por una. ¿Y hacerlo así? Ah, la hoja. Y de tal manera que me quede todo parejo. ¿Tú ves? Claro, claro. Ayúdame, por favor. Vamos a ver qué tal. No lloras con la cebolla, ¿no? Eh, no. Ya, listo. Vamos a prender entonces por aquí ya la cocinita. Listo. Voy a tener que poner harto alcohol en las manos porque aquí sí. ¿Sigo con la siguiente rodajita? Sí, por favor, ya. Tenemos también el tomate, tenemos la, la, el pimiento, ¿ok? Ya, ahora sí. Ahí estamos, ahí estamos. Subimos la temperatura aquí, un poquito más grueso, no tan fino. No, recuerda que la cebolla se va a desvanecer y si la cortamos muy fino no se va a ver. Pero entonces, ¿esto está bien? Igual sirve, igual sirve. Pero tiene que ser un poquito más grueso. Ahí. Ahí está. Ahí, perfecto, ahí, perfecto. Ahí ya, perfecto. ¿Cuál fue el último plato que has cocinado, Isabel? Eh, solamente patacones. No, pero yo sé que tú siempre preparas, tratas de hacerlo. Trato de prepararlo, me sale el agua hervida. Mira, vámonos con la cebollita aquí, ¿ya? Vamos a saltearla con los pimientos, los pimientos también en bastones, ¿ok? Listo. Y vamos a poner a la misma vez, vamos a poner el tomate, ¿ok? Para que bote todo su juguito, el tomate generalmente se va a desvanecer, no se va a ver. Si tú quieres utilizar un poquito de pasta de tomate, puedes utilizarlo, ¿ok? Sí, lo que sí tiene que en esta parte tener la temperatura bien elevada, ¿ok? Para que le salga ese saborcito a todo esto. Vamos a salpimentar, ¿ok? Pimienta, ayúdame con la sal, por favor. Acá está. Perfecto, ya. Vamos a ponerle pimientita, sal. Salsita. Vamos a ponerle un poquito de orégano también y comino, listo. Orégano. Por aquí está el orégano. Vamos a ponerle aquí, vamos a triturarlo así, vamos a hacerlo polvo. Ah, ok. Ya tenemos entonces por aquí nuestra cebollita, listo. Lo que vamos a hacer una vez que ya lo tenemos salteado. ¿Se le puede echar algo más si uno desea? Claro, le vamos a poner tocino. ¡Ay, tocino! Ya, vamos a ponerle tocino aquí para que esto se siga aquí. Listo. Ok. Mira, vamos a saltear esto de la mejor manera, ok. Uy, qué rico que se está viendo eso, ¿eh? Listo. Deliciosa. Ahora, mira, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de fondo, ya, pero como no es ninguna preparación, digamos, fuera, ayúdame con una servilleta del lado de allá, por favor. Ok, aquí está. Perfecto, aquí está. No la llevo con una, la llevo con dos. Listo. Ahora, vamos a poner orden aquí. Ahora, mira, como nosotros tenemos esta preparación y no estamos cocinando como un plato fuerte, porque tenemos algún fondo de pollo, de res, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua aquí, ¿ya? Ah, ya, ok. ¿Sí? Y la agüita de eso es para... Ya, vamos a hacer que esto de aquí se haga súper jugoso y que empiece a hervir. Ah, ya. Cuando esto de aquí ya empiece a hervir, en poquito, en poquito, en poquito, se cocina el tocino. Ya. Yo voy a ahogar los huevos ahí, los voy a abrir aquí, vamos a abrir tres, ¿ya? Ok. Vamos a ponerle además queso arriba y vamos a tapar. Uy, yo quiero ver eso, ¿ah? De esa manera vamos a tener un sudadito de la cebolla, del omelette, pero ya con el huevo incluido. ¡Ay, qué bien! Ahora, ¿te gusta el huevo con la yema suelta o te gusta el huevo duro? A mí me gusta comer... Con la yema dura. Comer con la yema dura. Bien cocinada. Bien cocinada. Ok, porque hay quienes no les gusta de pronto ese sabor de la yema cruda. Dicen unos que es pasadito, que es con la yema guadita. Exacto, sí, es muy importante. Arevalo, ¿cómo le gusta? Eso hay que preguntar, Arevalo, justamente vamos a comer, José Luis. Cuéntanos, ¿cómo le gusta a usted? Muy bien, yo voy a estar... Mónica Bermúdez, ella es directora técnico-docente de FASINAR, una institución loable, muy noble, que ha trabajado muchísimo y a lo largo de muchos años en favor de los niños con síndrome de Down. Qué gusto tenerla, Mónica, bienvenida. ¿Cuántos años, para ser exactos, vienen ustedes trabajando? ¿Y cuántas criaturas, cuántos niños con capacidades especiales con síndrome de Down han ayudado? Muchas gracias por la invitación, Carolina. Bueno, nosotros somos una organización líder en discapacidad intelectual, que nace justamente de una iniciativa, de un compromiso con las personas con discapacidad, mayoritariamente niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual con síndrome de Down. También atendemos discapacidad auditiva. Nuestros usuarios son niños y estudiantes de escasos recursos. Por eso es que nosotros, dentro de nuestras acciones, hacemos diferentes gestiones para solventar la educación de casi del 99% de nuestra población, que sus ingresos están dentro de situación de pobreza. ¿Cuál es el tipo de ayuda que se le da y en qué medida? Porque yo he visto casos, no solamente aquí en el Ecuador, sino que a través de la maravilla del Internet, casos de personas con síndrome de Down que tienen una inteligencia extraordinaria. Bueno, nuestra fundadora, la doctora Marcia Gilbert de Bavra, siempre con una mirada visionaria, trató de dar atención desde las tempranas edades, desde los cero días de nacido, después pasa la educación inicial, luego brindamos lo que es la educación básica y posteriormente pasan a una formación ocupacional y con una mirada de inclusión laboral. ¿Cuáles son las características de estas personas con este síndrome de Down que, repito, no limita para nada su capacidad extraordinaria y su inteligencia? Exactamente. Justamente hablamos de diversidad, porque todas las personas son individuales, ellos tienen ciertas características físicas que identifican su síndrome, pero cada uno es capaz de rescatar sus potencialidades y trabajar esas capacidades que tienen, especialmente en el arte, en las partes de su autonomía de la vida diaria, en la cocina, en la daza, en el deporte. En fascinar los chicos, en esta virtualidad han recibido clases extracurriculares, como rugby, como danza, en un convenio con la Academia Yesenia Mendoza, tenemos yoga, tenemos taekwondo. Entonces, en esta virtualidad los límites y las barreras las hemos superado. Mónica, ¿cómo acceder? Porque seguramente hay muchos papitos y mamitas que nos están sintonizando esta mañana, que ven Noticias de la Mañana, el mejor programa matinal de la Televisión Ecuatoriana, y tienen seguramente también algún familiar, un hijo, un sobrino, un nieto, y están viendo esta entrevista y quisieran también que su hijo tenga esa oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Con gusto. Nos pueden, ¿cómo es? Contactar por medio de las redes sociales o visitar en nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de la Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Arcibar y Luis Orrantia. ¿Algún número telefónico? 0986-778869. Mónica, gracias por haber estado con nosotros y sigan adelante con esa loable labor en favor del prójimo. Gracias. José Luis tiene una recomendación importante esta mañana. Claro que sí, es que si vas a salir a una reunión o a verte con tu flaca o con tu flaco y te ves en el espejo y encuentras que te acaba de salir un grano. ¡Ah! ¿Qué haces? Usas el nuevo Bioclean jabón mascarilla para espirillas, jabón mascarilla de jabón activado, puntos negros, el de arcilla exfoliante y para piel grasosa, el de limón. Únicos con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales, ni grasa animal. Bioclean es otra cosa. ¿Todos tienen su Bioclean jabón mascarilla? ¡Ah, que sí! Muy bien, nos vamos con Isar, que nos tiene una emprendedora el día de hoy, que es parte prácticamente de acá, de la casa. Así que, mi querido Saxito, contigo y ese emprendimiento fantástico y fabuloso. ¡Venla! Un emprendimiento increíble. Por aquí la tengo a Evelyn, la manda. ¡Qué lindo volver a tener acá! ¡Ay, el puñeto ahí! ¡Claque! Por cierto, queremos mandarle un saludo a Silvia, ¿no? A Silvia Delgado, que nos está viendo en la Fidel Televidente. Un beso inmenso también. Y además, ¿quién está cumpliendo años? También hoy me tiró de más, está cumpliendo una persona muy especial de mi vida. ¡Ajá! ¡Mi mamá! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¡Felicidades, mamita Evelyn! Un fuerte abrazo también. Acá lo estamos celebrando con todos. Vamos el platín también. ¡Berito! 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 ¡Berito también! ¡Berito también! ¡Berito también, beso inmenso! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Cuéntanos de qué trata tu emprendimiento! ¡Está riquísima! Bueno, te voy a explicar de qué se trata mi emprendimiento esto de dulce. ¡Ajá! Yo aprendí de lo mejor. Aprendí gracias a mi hermana, que me enseñó a hacer estos deliciosos, estos deliciosos negritos. Ok. Acá tenemos galletas, ¿no? Estas galletas que tienen como que chispitas de chocolate. Sí. Les voy a explicar. Las galletas son, o sea, tienen nombre relacionado de la inclusión. Ok. ¿Y cómo se llama? Esta se llama Alegría Inclusión. Alegría es justamente por los colores que tiene y eso es lo que transmite. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué buen nombre! Acá está Inclusión. Sí, Inclusión y Alegría. Ok, perfecto. Entonces te dan hasta nombrecitos las galletas. ¡Qué bien! Y acá también tenemos chocolates. Sí. Aquí tenemos unos gritos bobones que tienen un poquito de majar y un poquito de mermelada, de bruitilla. ¡Qué rico! Y tienen algunas formitas de corazón. Sí. Bueno, te voy a explicar de la torta que tiene, tiene majar, tiene mermelada de bruitilla. Ok. Y la preparación que está encima lo hice con leche condensada. ¡Uy, papacito lindo! Yo quiero probar. ¿Ya mismo vas a probar? Claro que sí. Promesa, promesa. Pinky promise. Claro que sí. Pinky promise. Acá también tenemos negritos, ¿no? Sí. Unos negritos deliciosos que lo preparé con mucho cariño para todos ustedes. Estos negritos son muy deliciosos. Ok. Lo hice con chocolate. ¡Qué rico! Lo mejor de todo es que todo esto lo preparas tú, ¿no? Sí. Oye, Evelyn, en serio, felicidades. Gracias. Felicidades y que tu emprendimiento continúe y es realmente digno de admirar el hecho de que tú tienes la tasa de salir adelante. Y con esto que es tan novedoso, ¿no? Y lo hace con tu propia mano. Felicidades, Evelyn. Como siempre, el programa aquí las puertas están abiertas y te queremos todo el mundo. Gracias, Issa. Ok. Tenemos ahí, por si acaso quieren adquirir estos productos, tenemos el Instagram de Evelyn. Ahí está. ¿Tu Instagram es? Agroba Evelyn La Banda M. Ok. Ahí me puedes seguirme para, si ustedes quieren escribirme, a mí sería por el Instagram. Si que quiere unos negritos, unas gricas, unas gricas galletas, estamos a las órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias a todo el mundo donde quiere Evelyn y sabemos que van a adquirir tus productos y yo los voy a probar. Voy a dar el veredicto final. Ahora sí, con Luisa, por favor, me voy con usted. Más recomendaciones. Cuéntenos. Claro que sí. Contarles que Cicatricure Gold Leaf es una nueva crema de la línea anti-edad de Cicatricure, que combina el poder de los péptidos con oro, calcio y silicio para mejorar el aspecto de la piel, reduciendo las arrugas gravitacionales, esas que causan un efecto de mayor edad. Cicatricure Gold Leaf de día se utiliza para estimular la producción del colágeno, ayudándote a minimizar las líneas de expresión. La crema de noche tiene propiedades nutritivas y protectoras, como la manteca de karité, que te deja la piel suave y sedosa con aspecto rejuvenecido. Cicatricure Gold Leaf. La puedes encontrar en farmacias y supermercados a nivel nacional. Nos vamos a un corte, pero volveremos con nutrición sobre el peso en los niños. Así que no te puedes perder esa interesante entrevista. Ya volvemos en Noticias de la Mañana. Y Ecuador no es la excepción, sobre todo en tiempos de pandemia. Y es por ello que hemos invitado a la experta, la nutricionista Jessica Orellana, amiga de la casa, para que nos cuente, Jessica, bienvenida, qué es lo que está pasando, por qué se han disparado estos índices de crecimiento de la obesidad infantil y cuánto pueden perjudicar, más allá de la parte estética, a la salud de nuestros niños. Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre me siento en mi casa. Y bueno, efectivamente, las cifras son alarmantes. De cada 100 niños, 35 ya presentan una condición de sobrepeso u obesidad. ¿Y qué es lo que está pasando? La pandemia ha disparado mucho esto, sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque el hecho de ir incrementando efectivamente este peso no tiene solo que ver con la alimentación, sino también con los hábitos heredados. Porque a veces pensamos, ¿no? Toda mi familia tiene sobrepeso, yo también tengo esa tendencia, pero realmente lo que más pesa es el hábito familiar. Y ese es un punto muy importante. Tener claro que cuando en casa ya tenemos un niño con sobrepeso u obesidad, la familia, sobre todo los padres, tienen un papel crucial en el cambio de hábitos y en el mejorar la salud de este niño. Antes de revisar lo que es la alimentación, yo creo que sí es importante dejar en claro cuáles son las repercusiones o consecuencias en la salud física de la obesidad. ¿En qué puede derivar una persona obesa y más aún un niño? Bueno, ya se está viendo muchísimos casos de diabetes infantil, hipertensión, niveles de colesterol alto, que a la larga, imagínate, si estamos hablando de un niño que va, tiene toda su vida por delante y empieza ya a generar estas placas de atoroma en sus arterias, puede tener seguramente cualquier tipo de patología cardiovascular. Tenemos casos de pancreatitis, hígado graso y por supuesto, lamentablemente, el factor psicológico, ¿no? Porque no dejan de ser niños que lamentablemente todavía vivimos en una sociedad en que se cataloga, pues, peso, éxito, ¿no? Entonces, a la larga también tiene sus repercusiones psicológicas. Sobre todo que en el caso de la diabetes degenera en otra serie de enfermedades cruentas y muy graves y delicadas de manejar. Por supuesto que sí, tienen una larga duración, que en este caso estamos empezando a una edad muy temprana, a largo plazo puede repercutir a nivel renal, a nivel nervioso, a nivel oftalmológico y demás. Exactamente. Oiga, ¿y qué nos ha traído mi querida Jessica? Jessica, cuéntenos, porque yo aquí veo una serie de muestras de alimentos. ¿Qué debemos consumir y qué no para nuestros chicos? Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener claro es que si está en la casa, lo van a consumir. Bien. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es hacer una reunión familiar y decir, bueno, de hoy en adelante en esta casa se come saludable. Ya. Y no tener a su disposición, ¿no? Anteriormente nos enseñaban este emprendimiento y me decían por ahí, eso no deben comer los niños, no se trata de eso, sino de encontrar el equilibrio. Que la comida en casa sea saludable y que el fin de semana si quieren comer una rica galleta, no va a pasar nada. O sea, se pueden dar un gustito de vez en cuando. Es cierto que sí, la parte también de hablarles y hacerles entender que esto no tiene que ver con la estética, sino con la salud. Ok, ¿qué es lo que no debemos darles a nuestros chicos? Aquí yo te traigo lo que no y lo que sí. Empezamos por el lado de allá, jugos de frutas. Jugos ya sean naturales, ya sean envasados, aunque como siempre pongo el ejemplo, sacaron la naranja y lo hicieron. La fruta se debe de comer, no de beber. Y es muy importante tener a disposición de los niños en nuestra refrigeradora siempre opciones de fruta fresca, fruta cortada, frutas de mano para que puedan llevar y ofrecer. No cansarnos de ofrecer. ¿Por qué no podemos tomar el jugo natural? Porque si no tiene un endulzante artificial, yo digo, ¿por qué no natural? Si es natural no me hace daño. La fruta tiene su propio azúcar, que es la fructosa. Entonces, como todo en la naturaleza es perfecto, la fruta viene acompañada de su fibra, que en este caso es la cáscara de la naranja, estos hilitos de la piña. Y que ayuda para la digestión. Ayuda para la digestión, mejora la digestión, pero más allá de eso, hace como un efecto de guardián, un efecto protector. Entonces, no absorbo todo el azúcar de la fruta porque esta fibra no me lo permite. Cosa que, si yo tomo un jugo de frutas, se está quedando toda la fibra en la fruta o en el sedazo y boto. La pierdo, no la aprovecho del todo. Exactamente. Estoy tirando uno de los principales y más importantes nutrientes de las frutas. Oiga, y estas lechecitas achocolatadas, de fresa, de frambuesa. Leches saborizadas, que vienen con un alto aporte. Imagínate que cada botecito de estos tiene más o menos unas dos, tres cucharadas de azúcar. ¡Guau! Es brutal. Y suele ser lo habitual que enviamos en la lonchera, ¿no? Entonces, yo invito a las mamitas a buscar una opción más saludable. No le tengan miedo a los lácteos. Yo he escuchado muchas veces que cuando el médico, el pediatra ha mandado a perder peso, le quitan los lácteos. No es necesario. Los lácteos también tienen nutrientes que benefician la salud de mi niño. El problema es cuando vienen acompañados de estas cantidades de azúcar. ¿Hay alguna indicación en cuanto a cuánto lácteo debe consumir un niño? Bueno, las recomendaciones internacionales nos hablan de dos a tres porciones de lácteo al día. Es decir, esto sería una porción. Un yogur sería una porción, una taza de yogur. Y aquí también te tengo estas opciones que suelen ser yogures. Y creemos que como es yogur, es saludable, pero suelen venir también muy cargadas de azúcar. Bien. En este caso, la mejor opción es adquirir un yogur natural, que de hecho es mucho más económico, porque yo también peleo mucho por demostrar que comer sano no tiene por qué ser más caro. Y simplemente lo licudo con fruta. Y lo puedo endulzar, pues, con un endulzante no calórico, si es que mi niño no tiene todavía sobrepeso o no tiene factores de riesgo. Bien. O si no, lo puedo endulzar también con panela. Y obviamente puedo escoger la fruta de temporada o la de mi preferencia. La que desees. Bien. Pero aquí, fíjate, tengo la fibra de la fruta, estoy utilizando un yogur de mucha calidad y es más barato. Oiga, y aquí tenemos algunos snacks. Aquí tenemos... Con los que uno acostumbra acompañar la leche. Sí, ¿no? El desayuno perfecto es el cereal con yogur, ¿no? Aquí yo te tengo dos opciones. Una opción que es azucarada y esta que le he traído porque es una opción saludable. Ya hoy en día encontramos en los supermercados cereales infantiles a base de quinoa, endulzados quizás con panela. Este en particular es de chocolate. Y fíjate qué pasa, ¿no? Tú lo ves y crees que a lo mejor es el típico cereal de chocolate de toda la vida. Empecemos a buscar estas opciones. Un punto muy importante son las coladas, ¿no? Yo qué lucha tengo con las mamás y muchas veces con las abuelitas porque el niño que tiene que estar bien alimentado tiene que tomar colada. No equivale a estar bien alimentado a tomar una colada hecha en casa por la abuelita. Ni la sopa ni la colada equivale a estar bien alimentado. Le estoy dando un montón de calorías, de carbohidratos procesados, cocinados, me refiero. Le añado azúcar cuando lo mejor es, por ejemplo, proporcionarles la avena, ponerles un poco de yogur y hacer un tipo de avena con yogur. Una opción mucho más saludable. ¿Qué tenemos por acá en la mesa? Acá te tengo la pasta, ¿no? Bien. Habitual. Mi niño está con sobrepeso, quito carbohidratos, ya no le doy arroz. No, el cerebro de los niños necesita glucosa. Su proceso de crecimiento necesita glucosa. Y esta glucosa la vamos a obtener principalmente de los carbohidratos. Entonces, empezar a familiarizarlos con carbohidratos que sean de grano entero. Por ejemplo, aquí tengo el típico fideo blanco y tengo refinado y tengo una opción integral muy divertida que la puedo preparar con una salsita, le puedo añadir carne boloñesa. Y es saludable. Y es completamente saludable. ¿Qué tenemos por acá? Porque hay gente que no vive sin el pan o sin las galletitas. Exacto. Empezar a familiarizarlos con los productos integrales. Esto es todo hábito. Enseñarles. Irles proporcionando este tipo de productos que tienen un sabor diferente y poco a poco vamos a ir acostumbrando su paladar. No nos olvidemos de las leguminosas, que para mí son importantísimas, sobre todo por el aporte de hierro para los niños y por ser súper saciantes. Entonces, fíjate que un arrocito moro con una lenteja con un frejol es una opción saludable. Y nutritiva. El problema no es la comida de casa. El problema son todos estos productos refinados y procesados. ¿Qué hacemos si queremos invitar a los amiguitos del chico a ver una película en casa y les quiero brindar un snack? Bueno, optamos por este tipo de snacks que ya encontramos en los supermercados, que son snacks horneados, y evitamos todo este tipo de productos, tipo papas fritas. Yo esto lo veo mucho en las loncheras de los niños. Entonces, empecemos a sustituir una lonchera de un niño no debería. Bueno, ahora ya no hay loncheras, pero como snacks de media mañana, no olvidemos incluir pues algo de fruta. Y sobre todo, tener claro, si es una fiesta, deja a su niño que disfrute. No le metamos en la cabeza la palabra dieta, porque a todos, todos escuchamos dieta y nos traumatizamos. Claro que sí. Salud. Es lo importante. Jessica, muy didáctico, muy valioso, un aporte muy importante para nuestras mamitas y papitos que nos sintonizan esta mañana y que quieren alimentar sanamente a su hijo. Jessica, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre. José Luisa y Zap tienen algo importante que compartir. Nos adelante. Gracias, mi querida Luisa. Yo ya estoy listo acá para podernos entrenar un poquito. Cuéntenos qué nos trae el día de hoy, Adriana Lázaro. Rutina para eliminar los rollitos de la espalda. Uy, nosotros tenemos aquí bastantísimo, pero bueno. Cuéntenos qué nos trae el día de hoy en cuanto a entrenamiento y poder bajar esos rollitos. Como ustedes saben, normalmente ya hemos hablado acá del calentamiento. Así es. Porque hay que entrar en activación para que nuestros músculos estén listos para esta nueva rutina. Ahí bien, trabajaditos. Movimiento. El día de hoy hay cuatro ejercicios específicos para esta zona. A ver, cuénteme cuáles son esos cuatro. Primero, number one. Vamos a trabajar un poco de plancha lateral. Así que nos vamos abajo. A ver, vamos ahí. Vamos. En este ejercicio necesito que usted específicamente trate de mantener una sola línea a todo su cuerpo. Perfecto. Es decir, la cadera no puede estar muy atrás, los glúteos están adelante. Aquí, plancha lateral. Vamos a trabajar con una rotación. Entra nuestro brazo y estiramos. Ok. Acá y estiramos. Desde que usted empiece a trabajar el ejercicio, va a sentir el músculo. Sí, ya. Hay que tener bastante fuerza en la parte justamente lumbar. Acá, parte lumbar, espalda baja para que usted pueda mantener y hacer bien este ejercicio. Wow, ese es el primer ejercicio. Primer ejercicio. Vamos. De este podemos trabajar 12 repeticiones por cada lado. Ok, perfecto. Es decir, apoyo derecho 12, apoyo izquierdo 12 repeticiones. Ok. Number two. Listo. Segundo ejercicio. Vamos a poner nuestras piernas en posición como que podamos trabajar un peso muerto. Ya. Semiflexión de rodillas. Perfecto. Contraemos abdomen. Ok. Fuerte. Y lo que vamos a hacer es estirar los brazos y llevarlos hacia nuestro cuerpo. ¿Y eso qué trabaja? Espalda baja y abdomen. Ok. ¿Quieres hacerlo? Vamos, inténtalo. Bueno, semiflexión de rodillas. A ver, ahí. Estira brazos. No puedo porque se me deja la camisa con todo. Se me sale. Acá. En este movimiento trabajas espalda baja. Ay, la plena, ¿no? Y con los hombros. Está sintiendo, ¿verdad? Sí. Por el mismo hecho de mantener esta posición. Estar en esta posición. Ajá, esta postura. 20 repeticiones en casa y usted notará la diferencia y los cambios rapiditos. ¡Guau! Qué bien, ¿eh? Número dos. Tercer ejercicio. Volvemos a la plancha. Vamos al suelo. Vamos abajo. Sí, ya lo dije tú. Free. Mantener la misma posición y ahora vamos a trabajar rotaciones. Es decir, va a llevar su cuerpo de derecha a izquierda. Acá. Ay, ay, ay. Eso es. Sí, pero eso se nota que trabaja, pero es... Mucha espalda. Y mucho abdomen también. Bien. ¿Cuántas hacemos esas? 20 repeticiones. 20 de lado a lado. En total. Ok, en total. Sí, en total. Ahora sí. Bumber four. Este ejercicio de acá es mucho más dinámico, pero a mí me gusta trabajar siempre ejercicios que vayan de la mano y se trabaja en muchos grupos musculares. Ok, vamos a hacerlo. Primero de espalda baja, pero acá también va a trabajar un poco de cintura. Entonces, usted levanta, pega, codo, rodilla, lo hace dinámico, acá. Eso. Perfecto. Y trabaja. ¿Cuántas repeticiones? 20 repeticiones. 10 con derecha, 10 con izquierda. Perfecto. Así que ya saben ustedes, para poder bajar esos rollitos, ¿qué es lo que tienen aquí? Nuestra querida Adriana Alastra se los ha dicho todo. Así que no hay excusa. Así es. Adenita, muchísimas gracias. ¿Su cuenta de Instagram? Arroba AdriFitSurgirón11. Y pueden encontrar más rutinas de ejercicio. Recuerden que esa rutina la pueden trabajar de dos a tres veces a la semana. Y notarán cambios enseguida. ¡Eh! Bien, perfecto. Ahora sí, nos vamos con José Luis de Rubio Levalo para más recomendaciones, por favor. José Luis. Muy bien, Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a Claro, la señal donde tú puedes más. Y por supuesto, también gracias a Menticol, que presenta su renovada línea de lociones y desinfección que cuidarán de tu familia en todo momento. Ahora sí, vámonos al festival entonces de huevos en esta oportunidad. ¿Cómo quedó mi querido Beto? ¡Qué belleza! ¡Qué tal, ¿verdad? Extraordinario. Oiga, y el dolor es una cosa pero impresionante, ¿no? Arroba Ches Beto, arroba RTS, Noti Manana. Siguen escribiéndonos para complacerlos con esa rica receta. Esto lo puede hacer cualquiera que esté en la casa, que le guste la cocina, que esté ahí, o ayudando. Y también los niños pueden ayudar acá, ¿no? Exacto, perfecto. Toda la familia en la cocina, siempre donde se congrega a todos los niños familiares, ¿no? Muy bien, mi querida Luisita, siempre es un gusto, mi querido Betito. Luisa, ¿contigo? Gracias, gracias a ti, princesa, a ustedes por su gentil sintonía. Ha sido un super programón, pero el de mañana va a estar, vea, sin palabras, mejor que nunca. Los esperamos mañana en Noticias de la Mañana. Un buen día. Noticias de la Mañana.